Y por no cumplir con los requisitos ante el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, archivó dos proyectos de Santander que incluían fracking. Marcia Villanueva tiene todos los detalles de esta información. Marcia, buenas tardes, adelante. Hola compañeros y televidentes, la autoridad encargada de otorgar licencias ambientales aquí en Colombia archivó dos solicitudes de proyectos con fracking aquí en Santander. La decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, de archivar dos solicitudes de licencias para proyectos de fracking en Santander ha sido bien recibida por los ambientalistas. Es un triunfo sin duda alguna de los procesos locales de las organizaciones ambientales del Magdalena Medio quienes nos hemos venido organizando, hemos venido movilizándonos, interponiendo medidas jurídicas, realizando debates y discusiones para que este tema definitivamente no se realice fracking en esta región del país ni en ningún lugar de Colombia. La ANLA archivó el fracking a estos proyectos por considerar que hay insuficiencia en el suministro de información y que la multinacional norteamericana ConocoPhillips no reunió los requisitos mínimos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La invitación es a que en aplicación del principio de precaución ante la evidencia científica, ante los riesgos que podía ocasionar en la contaminación del agua, en el aire, en la salud pública y en las comunidades, definitivamente se avanza en la previsión del fracking en todo el territorio nacional. La ANLA destacó que la multinacional puede modificar la propuesta e interponer recursos de reposición como establece la ley para conseguir de nuevo esta licencia ambiental. Viene toda la información que registro a esta hora, sigan ustedes con más noticias en estudio. Feliz tarde.